¡Suscríbete al canal! Estamos ante un evento electoral en donde el chavismo en las encuestas pareciera no llevar la delantera, de hecho no solamente en intención de voto sino en percepción de triunfo. Es la primera vez en 15 años, como te digo, que tanto intención de voto como percepción de triunfo es favorable en la mayoría de los estudios de opinión para la oposición venezolana. No obstante, a 12 semanas y algunos días de la elección del 6 de diciembre, tal vez sería un error para la oposición suponer que ya tienen las elecciones del 6 de diciembre ganadas. Especialmente porque lo que se está viendo en los estudios de opinión pública son datos de intención de voto nacional y el 6 de diciembre no se trata de una elección presidencial como tal, sino que estamos hablando de 114 elecciones en una sola. Entre todos los comicios que van por todos los diputados que se van a escoger en circunscripciones, más los diputados que tienen que escogerse por voto listo. No creo que haya razones reales como para suponer que no se va a hacer el evento electoral del 6 de diciembre. De hecho, ni siquiera con un estado de decepción pueden suspenderse las elecciones. Lo que sí es cierto es que un estado de decepción nacional, aunque no puede suspender los comicios del 6 de diciembre, sí condicionaría de una forma importante la campaña electoral porque el estado de decepción, aunque no suspende el derecho al voto, sí suspende el derecho a las concentraciones y manifestaciones públicas. Bueno, y ahí veíamos la visión que nos mostraba Eugenio Martínez, periodista acreditado en la Asamblea Nacional, también experto en temas electorales. Y también vamos a ver qué dice el politólogo Luis Salamanca sobre estos comicios, cuál será el ambiente y cómo se estará desarrollando. Hay que tomar en cuenta que esta es una elección parlamentaria, si se elige el poder legislativo, no se elige a presidente de la República. De tal manera que no está en juego la elección del primer mandatario nacional, el que toma las decisiones a nombre de toda la República. Sin embargo, la elección de los parlamentarios o la elección de un poder legislativo es sumamente importante porque en una democracia equilibrada, el poder legislativo cumple un papel crucial en la conducción de una nación, elaboración de leyes fundamentales. Y cuando uno dice elaboración de leyes, no dice solamente un papel escrito frío, sino que dice orientaciones políticas, orientaciones ideológicas de fondo para darle al país un sentido diferente. Yo doy por descartado que en la mesa de la unidad un triunfo en la Asamblea Nacional va a significar un reoxigenamiento de la vida política del país y unos nuevos aires van a empezar a correr. Yo creo que el significado más profundo de una victoria de la oposición es que daría una señal a los venezolanos y al mundo de que Venezuela puede cambiar políticamente, de que puede cambiar en democracia, que no se va a acabar la democracia porque la oposición gane una elección y gane las siguientes, sino que se va a reoxigenar la democracia. Bueno, son algunas opiniones que se tienen sobre las elecciones parlamentarias y cómo estarán los posibles resultados o cómo pudiera estarse desarrollando el ambiente. Por cierto, que dije que Eugenio Martínez era periodista acreditado en la Asamblea Nacional, quise decir en el Consejo Nacional Electoral y nos referimos a las elecciones parlamentarias. En esta oportunidad mostramos para ustedes cuál será el tarjetón electoral que usaremos el 6 de diciembre en la elección de los 167 diputados que conformarán la Asamblea Nacional. A continuación van a ver ustedes en sus pantallas este tarjetón. Y vemos, por ejemplo, allí en el caso del Partido Socialista Unido de Venezuela, la selección es el primer cuadrito, lo que se conoce tradicionalmente como arriba y a la izquierda. Mientras que abajo y a la izquierda, en el último cuadrito, estaría el cuadro de la mesa de la Unidad Democrática. Allí retomamos para ustedes el cuadro de la Unidad Democrática, que es la tarjeta que tiene allí el dedito. Hay algunas denuncias en relación con este tarjetón porque se le ubicaron, según la denuncia que ha hecho la mesa de la Unidad Democrática, tarjetas con nombres similares que pudieran estar confundiendo al elector. Son las denuncias que se han hecho desde el bloque de la mesa de la Unidad Democrática. Tenemos que hacer otra pausa. Compartimos con ustedes algunos de los comentarios. Nos dice Mopivene Monagas, ¿dónde quedó la participación ciudadana, política y democrática, ya que no cercenaron el derecho a participar? Luis Mejía dice, hoy Interlaces dijo que un 65% tiene descontento. Lo que eso dice es que el descontento favorece a la oposición. Pablo Díaz, circuito 6 de Miranda, zona tu y los candidatos de mi circuito son Felicidad Villegas y Manuel García. José Vicente Molina, destaca que para el 6 de diciembre esperamos que el pueblo vote consciente y libremente. El voto es secreto y nadie puede cambiarlo. Otra opinión esta noche nos la regala Oscar Sequera. Paridad de género en tiempos de crisis no es relevante. Se requiere talento emergente y obtener alternativas. Estoy Creativo nos comenta que la igualdad de género debe ganarse, no legislarse. La mayoría, según encuestas, será de la MUC a la pausa y regresamos para la parte final. Seguimos en Reporte Estelar hablando de las elecciones parlamentarias, también para incentivar el voto este venidero 6 de diciembre. En esta oportunidad nuestro equipo de producción salió para consultar la opinión de los ciudadanos. Veamos qué le dijeron. ¿Por qué es importante ejercer el derecho al voto? Creo que es la mejor manera de uno expresar, ya sea para un bando o para otro, o dependiendo de la tendencia política, su opinión. Es importante ejercer el voto porque como venezolanos tenemos derechos. Entonces, para reclamar algo siempre tenemos que tener como conste de que votamos. Creo que con esta situación que tenemos debería buscar nuevas soluciones a este medio que estamos viviendo. Es muy importante porque tiene parte de nosotros cómo queremos vivir, cómo queremos que la sociedad se comporte. Es una herramienta electoral que ha costado mucha sangre, porque ha costado sangre. Y no debemos a la perder. ¿Qué nos presenta el derecho a votar? Una oportunidad de reafirmar el gobierno o de cambiarlo. Sobre todo para defender al país, defender a la población y para tener un mejor país. Bueno, algunas opiniones que vimos allí recogidas por nuestro equipo de producción. Compartimos algunos comentarios que nos han hecho llegar a través de la etiqueta que hemos utilizado en la noche de hoy. Numeral, reporte parlamentaria. Esa común y más comunas nos dice, el 6 de diciembre habrá un desborde de amor patrio en apoyo al modelo socialista y revolucionario. Juan Carrillo nos dice, del Valle es una emergencia nacional votar en estas elecciones que viene el 6 de diciembre. Urgente hay que salir de este régimen. Otro comentario nos lo regala esta noche la señora Lesbia. Nos dice, la intención de votos por un cambio está latente, otra cosa que lleguemos a hacer uso de ese día 6 de... David Valderrama, hay candidatos de la MUC del PESU que ni conocen el circuito donde son postulados. Caso Marquina o Roque Valero. Joel Marquina opina que es una gran oportunidad para equilibrar los poderes. La gente tiene que salir a votar masivamente con mucha fe en Dios. Mientras que Alfredo Bencomo asegura que Trujillo pasará de rojo a azul porque aquí gana la MUC. La gente se cansó de tanta ineficiencia gubernamental. Centurión asegura que hay que salir a votar masivamente el 6 de diciembre para poder liberar a Leopoldo. Otro comentario nos lo regala en esta oportunidad. Johan Pinto por una Venezuela libre de colas a votar masivamente el 6 de diciembre. El cambio va. Saludos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por apoyarnos siempre en cada una de las etiquetas que utilizamos noche a noche. Nos despedimos. Hasta mañana. Pásenla bien. Cuídense mucho.